Hola mi queridísimo Scorpio, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va el fluir de tu energía, vamos a ver energía también para solteros de que nos habla el oráculo y vamos a profundizar en esa lectura de amor también para ti, de la relación de conexión con tu persona de interés y comenzamos con ángeles y cristales, llegó el momento del equilibrio, del balance, también de tomas y de decisiones importantes para ti. Ay perdón, perdón iba a toser, qué pena, escúsenme por favor, te habla de una conexión contigo mismo, con tu dualidad, con esa energía femenina y masculina que todos tenemos, conecta con la creatividad pero también haz que esa creatividad se mueva, la acción y la creatividad muy aliadas de tu mano, así que dícese tú mismo porque Dios te hizo naturalmente atractivo y adorable, tanto por dentro como por fuera, equilibrio entre el día y la noche, entre la luz y el día, te vas a estar dando cuenta de una verdad que viene a esclarecerse ante ti. Vamos con energía general para ti, escorpio, de sol, luna, ascendente o venus, energía general, estas dos cartitas quieren salir, tenemos energías 7 y 10. Vienen cambios por destino a tu vida que te conducen a un éxito, puede que lleves un tiempo como trabajando en algo y que digas no, 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 ya nomás esto no se va a dar. No lo dejes, no lo abandones, sigue porque esto te va a traer muchísimo, muchísimo éxito, cambios y relaciones por destino que van a ayudar a fortalecer mucho tu autoestima. Te decía que muy pronto vas a conocer una verdad, una verdad que te va a ayudar a reconocerte a ti mismo, lo que eres, lo que vale, lo que eres capaz de conseguir, a incrementar esa autoestima y también alguien que viene a conectar contigo, que vibran dentro de esa misma frecuencia, de que ambos necesitaban pasar por alguna situación igual, no estoy hablando necesariamente de pareja, puede ser un amigo, un amigo nuevo que llegue ante ti, ahora están vibrando igual y esta conexión entre ustedes llega por destino, ya sea un amigo, una amiga o una relación de pareja. Números para ti, tres, siete y diez. Vamos con energía para solteros, que nos habla la energía para solteros en el amor. Bueno, bueno, si estás soltero, soltera, llevas muchísimo tiempo y estás entrando como en ese aburrimiento, no, yo me voy a quedar solo, voy a, ya no voy a conseguir una pareja. Ahora, no le des la espalda a las nuevas oportunidades, sigue allí, no abandones el proceso. Si es, si es tu deseo, lo quieres, libérate de esos momentos en que caes bajo, te deprimes, te aburres, no, como te dice acá, sal a la ventana, mire y respira un nuevo día, conecta con esa energía del sol, con esa energía de la autovaloración para que llegue esa conexión. Y mira, tenemos energía del cuatro, y te dije, llegue esa conexión, ocho, se nos duplica la energía. Hay múltiples oportunidades detrás, aquí en esta ventana. Sal, voltea y gira, ve a la ventana, te estoy hablando simbólicamente. Y mira el sinfín de oportunidades que tienes. Incluso, decides darte un viaje, salir a una piscina, a un mar, a un lago, lo que sea, allí puedes conocer a alguien. O alguien te invita, un amigo, una amiga, te invita y allí conoces a alguien. O ese que te hace la invitación empieza a aflorar algo nuevo entre ustedes. Son simplemente amigos, pero empiezan a conocerse un poco más. Así que, bueno, esta es la energía, pero tú eres tú quien finalmente toma esa decisión. Cuatro, ocho, me gusta. Vamos con energía de, en el amor, esa persona de interés para ti. Energía, mira, energía de libra. Tenemos, la persona está entrando en una conexión, balance y equilibrio para entrar a tu vida. Podría ser energía, podría ser energía de libra. Y viene con detalles. Viene con detalles para ti e incluso para muchos de ustedes. Mira, tenemos dos energías del número seis. Seis y cinco y uno seis. Esta personita, siento mucho la energía de Géminis de Leo. Libra también, pero yo siento que se está enamorando, está enamorada de ti. Vamos a ver qué nos habla de tu energía, Scorpio. Veo que las puertas de felicidad se hablen, puertas de prosperidad económica para ti y también las puertas del amor. Algo que te hace feliz, esta persona toca la puerta y te da felicidad de sentir como esa reciprocidad, esa reciprocidad que hablábamos al inicio de la lectura. Vamos a ver, mira, la energía que los une y vemos que es una conexión divina. La divinidad pone aquí, pone aquí todo para que ustedes o se conozcan o se encuentren o fortalezcan la conexión que tienen actualmente. Vamos a ver, el corazón de esa personita nos habla de que está tratando de alejarse de un lugar, de una conexión en este momento. Tal vez esta persona se fue, se fue de ti en algún momento, se alejó, se alejó para irse a otro lugar por tema de estudios o algo así. Mira, nos vuelve a salir esta conexión de energía 10, un cambio que viene por destino. La divinidad está actuando como en esta conexión, esta personita se alejó, tuvo que irse, pero ya su energía se está equilibrando. Reconoce que contigo es feliz, que tú le llenas el corazón. Aquí también la energía de autovaloración del Arcángel Chamuel, actuando mucho en la sanidad del corazón de esta persona. Veo que esta persona guardaba como de pronto algunos rencores, algunos resentimientos. No estoy diciendo que contigo. Puede que sí, puede que no. Había como algo en su corazón que no le permitía ser feliz. Por eso se alejó y tal vez quiso sanar o se alejó y se dio cuenta que finalmente tú eras importante en su vida. Vamos a ver cuáles son los verdaderos sentimientos de esta persona hacia ti. ¿Cuáles son esos verdaderos sentimientos? Mira, esta persona viene, yo veo que quiere comunicarse contigo, ya está listo, ya está lista, lo ha pensado mucho, siento que es una persona bien inteligente. Va a hacer esa llamada, te piensa constantemente. Energía de Tauro, Capricornio, Virgo, muy fuerte, que sí fuerte. Quiere llamarte, pero hay algo que le cohibe, hay algo que no le deja avanzar. Mira, no le deja avanzar, ¿por qué? Porque tiene miedo en demostrarte realmente qué es lo que siente por ti. Mira que esta persona viene con un detalle, con un regalo. Es un detalle literal, puede ser unas flores, puede ser algo muy especial. O en demostrarte eso tan especial que siente por ti. Vamos a ver si las cartas nos dicen más profundamente qué es eso tan especial que siente por ti. ¿Qué es lo que esconde en lo profundo de su corazón hacia ti? ¿Qué esconde esta persona en lo profundo de su corazón hacia ti? ¿Qué esconde esta persona en lo profundo de su corazón hacia ti? Mira, tenemos la energía del Rey de Bastos. Esta persona, mira, tiene profunda pasión, profunda pasión y te recuerda mucho, te recuerda muchísimo. Se siente realizado, realizada contigo. Pero muchísimo, muchísimo, pero en este momento se siente bloqueado, bloqueada. Siente que no es capaz de avanzar porque esconde grandes miedos acerca de sus sentimientos, acerca de decirte, porque no sabe cómo vas a reaccionar, no sabe cómo va a tomar. Cuando él o ella te diga, mira, yo quiero estar contigo, yo te amo, solo me faltas tú para que yo sea feliz. Sus temores son sus propios bloqueos. Y si esta conexión no avanzada ha sido más por esos temores, a lo que cuando él te diga esto, él o ella te diga esto, teme mucho por tu reacción. Vamos a ver la energía a un futuro cercano entre ustedes. Energía a un futuro cercano entre ustedes. Tenemos la energía de la Reina de Bastos. Mira, aquí yo veo como esta persona de querer llevar el control, el dominio de la situación, de querer hablar, de hacerse presente. Veo que recibe consejo por parte de alguien o hay alguien que interfiere aquí dentro de esta conexión. No estoy hablando que interfieres porque no quieras, sino que hay alguien acá, como de por medio entre ustedes. Y pues aquí ya me empezó a aclarar mucho más esta carta. Y como que hay alguien que interfiere negativamente acá. Es muy importante esto como que te dice, o sea, le dice a él, a ella o a ti, no, esa relación no te conviene, no es bueno que caigas ahí, mira que de pronto ya sufriste, mira que tal cosa. Puede ser una figura materna que esté interfiriendo en esta conexión. Así que, mi queridísimo Scorpio, si quieres una lectura personalizada conmigo, en el banner, en la descripción del canal, te dejo mis datos de contacto, te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura.